A veces pasa que me sangra la herida Y recordamos nuestra vida sencilla En la ciudad la gente tiende a tratarte mal Muy mal De vez en cuando celebramos las fiestas Nos preparamos para dormir la siesta Pero sabemos que no hay nada que celebrar A veces estoy bien, a veces super mal La vida estaña frente a nuestras caras Es tan brillante que nos haces tornudar A veces estoy bien, a veces super mal La vida estaña frente a nuestras caras Es tan brillante que nos haces tornudar Desde el comienzo todo fue medio raro Debajo de la mesa estabas sentado Pensando en cosas que jamás iban a pasar Ah, ah, ah Nos hablará en suelo en el tiempo En palabras y un poco pensamiento Sobre la vida que nos ha tocado bailar Los animales se tomaron el tiempo De recorrer nuestros caminos desiertos Caminan sin tener muy claros y es el final Ah, ah, ah Y así comienza la semana de nuevo Buscamos música que nos quite el sueño La sensación que era el domingo al atardecer Ah, ah, ah A veces estoy bien, a veces super mal La vida estaña frente a nuestras caras Es tan brillante que nos haces tornudar Ah, ah, ah A veces estoy bien, a veces super mal La vida estaña frente a nuestras caras Es tan brillante que nos haces tornudar ¡Aまたpture con nosotros! ¡A vez saluzo! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.